Buenos días gente, acá estamos de nuevo con una nueva review de estos Omnibus que siempre hago las reviews también tengo una preparada para lo que es Mr. Miracle de Tom King y Mew Gerard que llegó más o menos al mismo tiempo es un nuevo muy esperado porque recopila toda la etapa de Phil Jiménez y uno sexta que la verdad que me sorprendió vamos a mirar el Omnibus, tiene una task cover muy linda y miren lo que es este arte este arte es una locura, lo voy a sacar para verlo mejor miren el que es arte de Phil Jiménez en todo el tomo Ala George Pérez con diferentes iteraciones de Wonder Woman fíjense Diana Prince hasta creo que no se si esta hecha bien la cara de linda carta la verdad muy 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 de cierta sorpresa esta cover el Omnibus esta muy muy buen contenido sobre todo porque es difícil de conseguir verlo para que vean un poco, trae desde Secret Files hasta este especial de Donald Troy yo lo tenia en Issues por los Titans Secret Files y empieza el Wonder Woman 164 Gods of Gotham, después viene Paradise Island incluye, fíjese donde esta Amazon, o sea esta, Taim muy bueno The Witch and the Warrior muy bueno también Paradise Found Sisters con si no me equivoco es la de Chita y después trae acá cosas que están buenísimos que es esto trae Who is Donna Troy y el especial de Infinite Crisis el retorno de Donna Troy dibujado por el Phil Jiménez y hasta el segundo coma 188 la verdad que me sorprendió que traiga este material porque no valía la pena tiene una introducción de Phil Jiménez de noviembre de 2018 este fíjense el arte especial de arte como siempre digo es una locura yo voy a mostrar algunas memes, miren esto si puedo apreciar las Splash Pages que tiene este este número es espectacular estoy buscando alguna que otra o antes ahora o antes ahora había algunas antes que están en la locura fíjense mientras miren el contenido del arte está muy bueno acuérdense acuérdense fíjense no dibujan todas por ejemplo él escribe este escribe este escribe espectacular es espectacular toda la cuando un cuando román de los 90 cuando pierde el mando de mundo de Artemis, Reign and Prince, muy bueno, la verdad que esto me encantó, lo interesante que tiene esto es que tiene un extra, un copado, vamos a ir a lo suelto, fíjense, esto todo es la Bonus Section que le pusieron ahora, que es lo que más me interesa de los Omnibus, ahí vamos a la mirada de mano, que tiene el famoso WhoisWho con los Profiles de los Circuit Files, perdonen, pero que con el ventilador, hace un calor de morir si voy, fíjense, quién es cada uno, Trevor Barnes, Vanessa, Isaac Arnold Trevor, Steve, los dioses del Olimpo, Aries, el monte del Olimpo, Chita, Circe, los villanos, los más comunes, Wundergirl, el primer atuendo que ella tiene, de Young Justice, ah, tiene una parte acá, esta me encantó, historia de las Amazonas, un raconto de toda la historia de las Amazonas, con la instrucción de Wundergum, la verdad que, muy, pero muy, recomendable, y después tiene las tapas, este homenaje a la buses, la tapa, la verdad que muy, recomendable, este Omnibus, si no tiene los números sueltos, o los tps que son difícil de conseguir por eso lo recomiendo, es muy recomendable, fíjense todo el material que tiene acá, una goma de 164 al 188, una goma de O'Land Troy, el especial de los electronos de O'Land Troy, Algo 2 al War 1, Pinups y Civil Files, totalmente recomendable, totalmente, muy bueno, muy buen Omnibus, la verdad que es muy buen Omnibus, algo que no les pueden ver es que lo que siempre dicen trata de 180 grados, que queda abierto, fíjense que estoy pasando y queda así, los primeros, fíjense que poquito es donde pasa esto, con poquitas páginas pasa esto, después, fíjense, nada de páginas y queda así abierto, bueno gente, espero que les haya gustado esta review del Omnibus y ya saben si les gustó like, suscríbanse al canal, y nos vemos en el próximo review seguramente con Mr. Miracle, que lo estoy leyendo y voy a dar una opinión muy, muy, pero muy, más fundada, que está previo, una especie de review superficial que hago de los Omnibus, este, ni bien lo recibo, porque, no solo porque me gusta el cuarto mundo de Kirby, sino porque es una obra que, por lo que estoy leyendo, vale la pena, nos estamos viendo, gracias, y a conocer, like, compartan, suscribanse al canal, nos vemos.